Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón Necesito de tu amor Porque aquello que pensé Que pudiese de la vida disfrutar Sin ti no sé Mi amanecer es lindo Siempre que conmigo estás Todo es mucho más bonito En la sonrisa que me das Yo no vivo sin tu amor Porque aquello que busqué Por las sendas de la vida Ahora sé Que busqué sabiendo que en algún lugar Te encontraría Porque siempre fuiste mía Y yo sabía Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y lluvia Te repito Que no vivo ni un minuto sin tu amor Yo necesito de tu amor Porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo Es mucho más Te olvidarás de lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Y por eso necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y lluvia Yo igualmente necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo Tu amor es todo Es mucho más De lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Y por eso necesito de tu amor Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a quien nos ayude Tú eres mi amigo del alma Sonrisa y abrazo festivo Sonrisa y abrazo festivo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi amigo Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña Y estar aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me oirá Y me seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar cómo es Este grito de amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas No paren de brillar Que los niños No dejen de sonreír Que los hombres jamás Se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseñe Y el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por todo eso Por la sonrisa Te agradezco Señor Por el perdón Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Por todo eso Por todo eso ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Acaricia mi ensueño El suave murmullo El suave murmullo De tu suspirar ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar? Y si es mío el amparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mía Dirán que eres mía Y bocas las fontanas Se contarán Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Las estrellas Cedosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que desea Consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Cedosas Nos mirarán pasar Nos mirarán pasar Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Para mi duento pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi Consuelo Que eres mi 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 Conocer Que eres mi 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 La belleza es nada si es comparada con todo lo que veo en ti Mi amor, tu amor es perfecto, lo siento en tus besos y en lo que me das Me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz Y contigo en tus brazos, en tantos abrazos me entrego gozando tu amor Mi amor Y pierdo el juicio, pues el paraíso es lo que tú me das Me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Mi amor, me das Mi amor, me das Todo eso lo que tú, mi amor, me das Por fin mañana Tendré la dicha de tomarte entre mis brazos De agasajarme con el sol de tu presencia De oír la dulce melodía de tu risa Por fin mañana Tendrá mi lecho el calor del cuerpo tuyo Será mi noche de alborozo y alegría Mi madrugada nacerá con tus suspiros Por fin mañana Van a lograr dormir mis locas inquietudes Se han de aplacar con tus caricias mis locuras Por fin mañana Por fin mañana Por fin mañana Por fin mañana Como hace tiempo Por fin mañana Estas horas Te tendré Por fin mañana Igual que ayer Comenzará Cantar la fuente Y mi jardín Florecerá Como hace tiempo Por fin mañana Estas horas Te tendré Si, 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 si Si volvieras no te asustes Ni preocupes por demás Dale vida a esta casa Ella es nada si no estás Riega todas esas plantas Ellas te dirán de mí Que morí todos los años Esperándote aquí Si volvieras no censures Yo no pude soportar Nada entiendo de abandono Nada sé de soledad Mira en todas las ventanas Ellas deben reflejar Los caminos y horizontes Donde yo te fui a buscar No repares el desorden De la casa al entrar Ella dice lo que siento Y de todo Mi esperar No repares el desorden No repares el desorden No repares el desorden Cuéntame tu historia Di de tus amores De tus desengas De tus deseos Del sueño escondido Que no se realizó Cuéntame tu historia De aquellas promesas Que tanto te hicieron Háblame de las tristezas De cuánto lloraste Y que a nadie importó Y cuéntame tu historia Dime de tus errores Y deja que tu lágrimas Y deja que yo seje Tu lágrima en un beso Yo quiero ser apenas Aquel que cierto día Diste tanto amor Y cuéntame tu historia Aquí sobre mi hombro Y ven sin tus recelos Sin remordimientos Yo no te quiero pura Yo no te quiero santa Solo te quiero a ti Y cuéntame tu historia Aquí sobre mi hombro Y ven sin tus recelos Sin remordimientos Yo no te quiero pura Yo no te quiero santa Solo te quiero a ti Yo quiero ser apenas Aquel que cierto día Viste tanto amor Aquel que en ti quedó Tú viniste sonriendo No sé bien de dónde No sé bien de dónde Con aire tan puro Solo felicidad Solo felicidad No sé quién eres tú Ni cuál tu origen es Tan solo sé que Luces linda Luces lindas Esperando un bebé Esperando un bebé Tus deseos Serán todos satisfechos Serán todos satisfechos Importantes Que tú sepas esperar Tu voz Tu voz insaya la canción Que un día Muchas veces con ternura cantarás Y tú vives pensando Qué nombre tendrá El amor que de tu propio amor Va a nacer Va a nacer Y ese amor Va a nacer Que en tus brazos Tendrás No sé quién eres tú Ni cuál tu origen es Tan solo sé que Luces lindas Esperando un bebé Esperando un bebé Espero que haya sido Con mucho amor Quien sea que fue Él te vea también Qué luces lindas Esperando un bebé No sé qué No sé si te vea también No sé si te vea también No sé si te vea No sé si te vea también No sé si te vea Intenta olvidar, si es posible, los días y noches que vivimos tú y yo. Intenta olvidar que fui parte, de aquello importante que la vida te dio. Intenta olvidar tantas noches pasadas, tu cuerpo en mis brazos, palabras galladas. Los besos mojados de llanto y de risa, de aquello que fuimos los dos. Intenta olvidar nuestros planes, los años de amor, tanta cosa en común. Intenta olvidar la pasión ya vivida, las vueltas que la vida nos juegan. Intenta olvidar de buscar a los dos, cada vez que tú vivas un caso de amor. Intenta olvidar que lo nuestro un día existió. Intenta olvidar de buscar a los dos, cada vez que tú vivas un caso de amor. Intenta olvidar de buscar a los dos, cada vez que tú vivas un caso de amor. Intenta olvidar que lo nuestro un día existió. Intenta olvidar de buscar a los dos, cada vez que tú vivas un caso de amor. Los botones de la blusa que tú usabas Y algo confusa desabotonabas Y de poco a poco me dejaban ver En medio de todo, un poco de ti Todo es amor y amantes se dan Y las ropas todas por el suelo están Brazos que se abrazan, bocas que murmuran Palabras de amor en cuanto se procuran Llovía afuera y la capa colgada Asistía a todo y no decía nada Y aquella blusa que tú usabas En un rincón cualquiera Tranquila esperaba Todo es amor y amantes se dan Y las ropas todas por el suelo están Brazos que se abrazan, bocas que murmuran Palabras de amor en cuanto se procuran Llovía afuera y la capa colgada Asistía a todo y no decía nada Y aquella blusa que tú usabas En un rincón cualquiera Tranquila esperaba Tranquila esperaba Tranquila esperaba Tranquila esperaba Tranquila esperaba Necesito de usted Es todo lo que venero Pero no me puede ver Y también se niega a creer Que yo la espero Y espero El momento de hablar Que será mejor usted cambiar Mi sonrisa se apagó Esta espera me cansó Por eso llamo Reclamo Sufrir así no tiene más sentido Y viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando Oh no No Todo el mundo Tiene la razón Al decir Que loco soy Yo andé un camino largo La busqué Y sin embargo Tan solo aún estoy Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando Oh no No Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando Oh no Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por su nombre Gritando No 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 Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando 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 Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando Necesito de usted Es todo lo que venero Pero no me puede ver Y también se niega a creer Que yo la espero Y espero El momento De hablar Que será mejor Usted cambiar Mi sonrisa se apagó Esta espera me cansó Por eso Por eso llamo Reclamo Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando Oh no No Todo el mundo Tiene la razón Al decir Que loco soy Yo andé un camino largo La busqué y sin embargo Tan solo Tan solo aún estoy Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando Oh no No Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando Gritando Oh no Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por su nombre Gritando No 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 Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes Que yo siga llamando Siempre por su nombre Gritando 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 Sufrir así no tiene más sentido Y viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida Llorando